Muy buenas aventureros, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy paseando por Dublín y cuando pensamos en la capital de Irlanda siempre se nos viene a la cabeza paisajes muy verdes casitas de piedra baja con tejado de paja cerveza, mucha cerveza pero Dublín es algo más que todo eso ya que tiene una larga y rica historia que se centra principalmente en su rivalidad con los ingleses Son todos sus siglos de historia los que nos dejan las leyendas urbanas más curiosas que corren entre su población Además, Dublín cuenta con rincones muy curiosos de los que salen relatos interesantes y entretenidos que con los años han captado la atención de sus visitantes Bueno, uno de estos rincones curiosos de Dublín es en el que me encuentro ahora mismo me encuentro en la zona de Temple Bar como veis, aquí a mi espalda tengo el pub que da nombre a la zona pero, realmente, ¿de dónde procede este nombre? eso es lo que os voy a contar ahora Sin lugar a dudas, una de las zonas más conocidas de Dublín es Temple Bar Si traducimos directamente del inglés este área se llamaría el Templo de los Bares y este es también el significado en inglés Esto tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que Temple Bar es la zona de bares por excelencia donde se concentra una gran cantidad de típicos pubs irlandeses que suelen estar repletos de turistas pero no el nombre de Temple Bar no procede de la gran cantidad de bares que alberga Los dublineses creen que fue Sir William Temple el que dio nombre a este conocido barrio de la capital ya que este rector de universidad tuvo en esta zona su casa y sus jardines Más tarde con la llegada de las oficinas de la aduana a Temple Bar llegaron a la zona las bodegas y las tabernas Con los años cuando la aduana volvió a trasladarse se convirtió en una zona marginal que, sin embargo poco a poco mejoró hasta llegar a lo que es hoy en día un barrio lleno de vida y ocio Su nombre aunque todo sea una casualidad no puede describir mejor la vida que se desarrolla en este lugar lleno de alegría y actividad pero sobre todo de bares Bueno, pues esta ha sido la historia de hoy espero que os haya gustado y el próximo día más y mejor Bye bye Chao y el próximo día más y el próximo día más ¡Gracias! ¡Gracias!